Dos mujeres fueron arrestadas por presuntamente organizar una fiesta con 200 personas en un bar ilegal que improvisaron dentro de un almacén en Nueva Jersey. NBC News indicó que el Departamento de Seguridad Pública del Estado dijo que los agentes de policía respondieron a un reporte de una gran fiesta en Newark aproximadamente a la medianoche del domingo. Al llegar, agregó la policía que los agentes encontraron a cientos de personas bebiendo, comiendo y participando de juegos al azar ilegales en la fiesta en el almacén. Denise Tinizard, de 26 años y Catherine Tinizard, de 28, ambas de Newark fueron arrestadas después de que ninguna de las dos pudiera proporcionar una licencia de alcohol. El 7 de diciembre, el gobernador de New Jersey, Field Murphy, redujo el límite de reuniones generales en interiores de 150 a solo 10 personas en respuesta al creciente número de casos de COVID-19.